Sí, igual ahora que salimos esperamos alargar la racha que hagamos de partidos ganados, ya sea en casa o de visita, igual con la misma motivación de salir adelante y estar ahí arriba en la tabla. Sí, creo que sí, pero igual Pumas también es un equipo dinámico y nosotros creo que vamos a ser igual dinámicos ahora con más jóvenes que tenemos más entusiasmo y todo de salir adelante y pues esperamos que sea un partido bien para nosotros. Pues creo que no, ya estando dentro de la cancha creo que son factores que no vienen con el resultado, sino que todo depende de nosotros. No, pues sí, igual uno sigue trabajando y así a uno juega o no, pues es decisión del técnico y siempre hay que respetar, pero uno siempre trabajando con lo mismo.